Una conexión directa entre percibir, experimentar emoción, pensar, imaginar y actuar. Es por eso que escuchar música puede producirnos gozo, alegría, nostalgia, dolor, disgusto. Puede enervarnos, excitarnos o relajarnos. Puede conducirnos al mundo de lo inimaginable, al mundo de la meditación, de la espiritualidad, de la trascendencia. E impulsarnos a beber, a llorar, a danzar o a rezar. Por estas razones, la investigación social contemporánea considera que, en inglés, es conveniente integrar en el análisis parámetros tales como el sentimiento, la emoción, lo lúdico, lo imaginativo, de lo cual ya no puede negarse la eficacia multiforme en la vida de nuestras sociedades. Las músicas siempre han estado ligadas a los acontecimientos de vida cotidiana y, en esa medida, hacen parte de las identidades y vínculos históricos, afectivos, sociales y territoriales en las comunidades. Tenemos el desarrollo humano sostenible como un proceso integral y como utopía que alorna las aspiraciones sociales como dinámica centrada en la persona, garantía de calidad de vida para todos. Esto es muy importante cuando hablábamos de un etos, del cuidado, de un nicho del cuidado, es el cuidado de la sociedad humana, de las colectividades humanas. Razones de peso nos llevan a vincular el concepto de desarrollo sostenible a la música como memoria colectiva. En primer lugar, porque las expresiones musicales son un producto, recursos culturales, ligados a los entornos naturales, a los entornos sociales, culturales y económicos que les dan origen. Ya de eso se hablaba esta mañana. En segundo término, consideramos el potencial de comunicabilidad y equidad que conllevan las músicas locales en términos psicológicos, sociales y de participación comunitaria. En tercer lugar, debido a su potencial rentabilidad educativa, cultural y artística. Y finalmente, por su diversidad, sus posibilidades de evolución estética y las perspectivas del mercado que ofrecen en los campos de la industria cultural, la recreación, el turismo y el entretenimiento. No es posible que nos abstraigamos de los escenarios del mercado, de la industria y del comercio. La pregunta es, ¿qué le damos a nuestro pueblo? ¿Qué nos obligan a consumir? Comunicación, donde la música sirva de vínculo verdaderamente humano. Como advierte el investigador Bruno Oliver, se trata de apropiar una conciencia histórica y asumir responsabilidades en la perspectiva de desarrollo humano sostenible, aprovechando ese recurso que se llama música. Ninguna práctica permite por sí misma la preservación de un patrimonio. Un ritual, una ceremonia, una manera de cocinar, una música, que no se vincula con una historia colectiva, corre en el riesgo de transformarse en la conciencia de los miembros del grupo en un puro acto de consumo o producto de venta destinado a otros intereses. Pero la memoria colectiva depende de las vivencias compartidas, espacios culturales y del conocimiento, del contacto previo que se tenga con determinado tipo de músicas. Si se han ido perdiendo los espacios más íntimos de prácticas musicales locales, como son la familia, las tertulias y reuniones musicales de amigos y vecinos, si la guerra y múltiples formas de violencia han guismado y desgredado en las comunidades, la pregunta a responder sería, ¿cómo y por qué vías vamos a reconstruir nuestra propia historia humana en música cultural, es decir, nuestra memoria musical-cultural? ¿Cómo podrán hacerlo las nuevas generaciones? En los países en vida de desarrollo o tercer mundo, la memoria de las expresiones culturales populares y, por supuesto, la de sus músicas tradicionales locales, han sido poco reconocidas por la oficialidad y la intelectualidad, con honrosas excepciones, las consideró inferiores o de segunda categoría. Basta observar la historia de los péssumes académicos de conservatorios y departamentos de música de las universidades colombianas. ¿Entiende esto? Se hablaba esta mañana. La industria del consumo, el mercado del espectáculo, sólo las tiene en cuenta cuando son objetos potenciales de consideradas ganancias. A los grandes consorcios que manejan la economía y el mercado mundiales no les interesa que se conserve ningún tipo de memoria, ningún tipo de memorias locales, ni identidades solidarias, ni sentidos de pertenencia. Pero no podemos ser ingenuos ni facilistas frente a la tarea de construcción de la memoria colectiva. En el tercer mundo, de un lado, está el impacto producido por los grandes cambios fruto de la modernidad, de otro, y en particular en países como Colombia, en que la memoria ha sido violentamente fragmentada y su construcción ha estado determinada en gran medida por políticas de memoria impedida y de memoria manipulada. Somos conscientes de que, sea cual fuere el estilo musical o los escenarios donde nos movilizamos, construimos historia a incluir en dinámicas sociales y culturales mucho más amplias, dinámicas que, como señaló antes, a la María Ochoa comprometen los sentimientos, la mentalidad y el comportamiento de otros. Millones de personas han sido económicas, social y emocionalmente violentadas, desposeídos, desarraigados, excluídos. Ellas están culturalmente desprotegidas debido a la atomización de las comunidades, a la destrucción de la confianza social y a la ausencia de procesos comunitarios de elaboración del pueblo. Marta Gómez graba en los Estados Unidos el disco Cantos de Aguante, que tal vez algunos de ustedes conocen. Vamos a escuchar una canción de Cuna donde ella fusiona elementos de Cumbia con elementos del artiplano peruano-boliviano. Lo interesante de esta canción es que Marta trae con profunda emoción todo el drama de las madres solteras colombianas, de las madres solas. Es decir, Marta no es ajena a toda esa realidad.